...y decir cada mañana, Caso Libre está volviendo! ...y decir cada mañana... Y decir que la mañana es libre como el viento Y decir que la mañana es libre como el viento Atrapos una canción y juntos pudimos ver Que las guardas no son, somos venidos en la ilusión Comenzamos a soñar, probaron los pensamientos La pifra de los venidos, que es mi sueño, mi sueño Desde el niño de friar, descubrir el aire fresco Y decir que la mañana es libre como el viento Hasta la mañana Desde el niño de friar, descubrir el aire fresco Y decir que la mañana es libre como el viento ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva, viva! Gracias.